Alejandra Pizarnik Exilio Raúl Gustavo Aguirre Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no gozan tramapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar una sombra, la sombra no muere. Y mi amor sólo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y, sobre todo, ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.